¿Cómo a veces los seres humanos utilizamos la imagen de Dios de acuerdo a nuestros deseos del ego? Hay personas que a veces dicen, cuando Dios abre puertas, Dios calla bocas. O sea, algo bueno me pasa, entonces la persona siente que eso bueno se lo dio Dios y por lo tanto le está mostrando a los demás. ¿Ven esto bueno que me pasa? Me lo dio Dios. Dios está cerrando sus bocas. Y esto es simplemente un ejercicio de ego, nada más. Es un ejercicio de ego. Dios te va a castigar, Dios no castiga, Dios es amor, el amor no castiga. Dios en todo caso va a propiciar experiencias de aprendizaje, porque todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos, todos somos, tenemos el reflejo de Dios, la luz de Dios, todos somos Cristo. Pero no puede ser que usted esté diciendo esto, Rodrigo. Si tal persona hace magia negra, ha hablado mal de mí, ha hecho chismes, me ha difamado, me envidia, pero eso no quita que todos seamos hijos de Dios y que todos estamos en distintos procesos de aprendizaje, en distintas etapas de aprendizaje. Por ejemplo, esa persona podría hacer todo lo que es que tú estás diciendo, una persona tóxica, mala, egoísta, narcisista. Podría ser cierto, pero está haciendo su propio proceso de aprendizaje y una persona en ese proceso de aprendizaje puede causarte daño. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero tú tienes que hacer el aprendizaje del perdón y de la empatía y del amor. Sí, entiendo. Tú ves las cosas distinto. Entonces dices, Dios va a castigar a esta persona, la va a mandar al infierno, tiene que pagar, tiene que sufrir por todo el daño que ha hecho, pero a ti te falta aprender el perdón. A ti te hace falta aprender la sanación. A ti te hace falta aprender el amor. Entonces utilizas a Dios de acuerdo a los deseos de tu ego. Tú quieres que en este momento sea Dios el castigo hacia una persona que te ha hecho daño, que, por supuesto, puede ser real, la persona te hizo daño. No estoy diciendo que no. Entonces utilizamos a Dios como un Dios de venganza y decimos, no, es justo. Dios va a castigar porque Dios es justo. Si Dios fuera justo en los términos en los que tú te crees, no quedaría ningún ser humano en pie en este mundo. Porque todos hemos reincidido en errores infinidad de veces y vamos a equivocarnos todos los días en algo porque es parte de un proceso evolutivo. Entonces, a veces las personas queremos perdonarnos a nosotros mismos, pero no le perdonamos nada a los demás. Queremos amarnos y no somos capaces de amar y de comprender. Pero es que me hizo daño, Rodrigo. Usted es el que no comprende. Por supuesto que las personas que experimentan ese nivel de conciencia quieren castigar, utilizan a Dios para amenazar o para decir tú vas a sufrir el mal karma, la justicia divina, etcétera, etcétera. Porque están en un determinado nivel y quizás se parezcan mucho energéticamente a las personas de las cuales se quejan. Porque las personas que vibran mejor y han sanado ya no quieren castigar a nadie o no quieren llevar adelante ninguna justicia divina. ni utilizan a Dios como objeto de las venganzas personales o del ego, etcétera, etcétera. O no se regodean diciendo Dios me dio esto, Dios me dio dinero, un gran trabajo, un carro del año y a ti nada. Porque tú me envidias. Ese es un ejercicio del ego. Eso es lo que demuestra no que Dios te está abriendo las puertas, sino que tú no estás actuando con agradecimiento. Tú no estás actuando con amor. Tú estás actuando con ego. Pero la persona me hace daño. Puede ser que la persona te haga daño. Pero uno es responsable de lo que hace uno con la vida de uno, con la energía de uno. No de lo que la persona, de lo que otra persona te haga a ti. No se puede controlar todo lo que hacen los demás sobre uno. Si piensan bien, si piensan mal, si te aman, si no te aman, si apoyan tus planes, si te envidian. No, no, no se puede tener bajo control a los demás seres humanos. Pero sí uno puede trabajar en uno mismo. Si alguien te ha hecho daño y lo único que se te ocurre a ti es decir, Dios te va a castigar, Dios me dio todo esto a mí, a ti no te ha dado nada. Eso es justicia. Solamente es ego. Y tú tienes que trabajar tu ego. Para sanar, para estar en una mejor versión de ti misma. Por eso la gente, cuando no tiene aprendida esta lección, cuando no tiene resuelto este nivel de aprendizaje, busca trabajos de justicia divina, trabajos de venganza, utiliza la imagen de Dios para amenazar con castigos, utiliza de manera equivocada y dice, tú vas a tener un mal karma. Y solo alimenta su propia ignorancia y su propio ego. Entonces déjese de buscar la justicia divina para otro y empiece a buscar su propia sanación. Busque su propio aprendizaje. Soltemos al otro un poco, por favor. Más amor, menos venganza.